¡Suscríbete al canal! Como ella quería que la grabara, la Sandra. Como la Sandra quería que la grabara pelando verduras. ¡Pela verduras, Sandra! ¡Uy, niña! ¡Terrible! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! No, sí, ella va con nosotros. Ella va con nosotros, jeca. Ahí se va a quedar el cocinero. ¡Yo quiero máscara el cocinero! ¡Cocinera, por favor! ¡No, por eso es cocinero! ¿Cómo se hace esto? ¡Cuadrito! ¡No, la zanahoria! ¡Largo! ¡Vámonos ahí se va a quedar el cocinero! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mirá este! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Pues sí! ¡Nos vamos a dar un tour ahí para abajo! ¡Aquíbe! ¡Támalo! ¡Támalo! ¡Vámonos, pues! ¡Aquíbe! ¡Es que yo! ¿Qué? Yo me lloro pego a la vaca. Yo ahí cerca a la vaca. ¿Por qué? Me voy a tirar al agua. ¿Tiene miedo con la cornellia? ¡La vaca y la perna! ¿Tiene miedo con la cornellia y la vaca? ¡Sí! ¡Es hasta con el sol relleno! ¿Ah? ¿No vayas a mojar el sombrero ese, Milena? Milena, ¿qué ando a lo que no me tienes que dejar? ¡El viejo del sombrero! Vamos a dar un tour, pues. Pero aquí, ahí no hay bajada. Aquí, Ebe. ¿Qué es tu vida? Depende, si puede. Depende, dijo que pide. Vamos a ir para abajo a ver qué es lo que hayamos. Vamos a ir aquí para abajo a ver. A darle un tour aquí todo esto con la tía vaca. Con la luzita. ¿Dejo el bolso? ¿Ah? ¿Ahí ves y lo dejas o qué? El explorador, ¿o qué? Ah, con el peli y el bolsocito trabajamos y aparecen. ¡Ah, con el cumbrerito! ¿Por qué no tiramos a la chucha saca al agua, pues? ¡Ah, se muere la mujer! ¡No muere vos! Sí, va. Pero la matamos. Dios guay. No puede sudar y sudar el lado y el gris. ¡Es serista! ¿Está taciado allá? Ajá. ¿Hay de taciado a taciado? ¿Tiene una tapa jiga? ¿Tiene una tapa jiga? Juntas y nos dejamos el Baby Shower de las paletas. A ver, a ver. Antes de tiempo, vino. Baby Shower, díos. Dios, las agarra en la tienda. No sabía que así decían. Sí. Este revertido se le da el Baby Shower, díos. A ver. ¿Qué es el trabajo y el trabajo de Nelly? ¿Eh? ¿Qué es el trabajo y el trabajo? ¿Qué es el trabajo y el trabajo de Nelly? Pura mujeres en este combo, va, eh. Uno, dos, cinco, siete, adiós. Con mi subida. Quiero ver, una, dos, tres, cuatro. ¿Te aventaste para acá, hermano, a la corta? No, mi niño. ¿Ya se te curó la operación? Ocho. Esto no me podía perder, ¿no? ¿Ah? Esto no me podía perder. Tienes mujeres, ocho, con dos. No, tampoco. Te puedo decir que es la mitad, pero no, no. Siete y medio el paso. Pero ya venía bien callada y de repente sale una de estas cuatro. Siete mujeres y con dos, ocho. ¿Qué tal? ¿Está mala, vamos a chuchar de acá? Ella le dice que mujeres es un camino. Ajá. Sí, no le podemos ponerle otra palabra porque es mal rollo. Sí. Sí, un güey atravesado, ella le dice. Ajá. Atravesado se haga la pata ahí como era una piedra. Si, la ciudad es el aire. Entonces vamos a estar aquí y en topo. ¿A caminar ahí para allá? Sí. ¿Qué es la guía? 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 Solo avienta en la que ruede para abajo. Solo reempujen la que ruede para abajo. Uy. Ahí una mudada de culebra. ¿Ah? Ahí una mudada de culebra. Ya le hemos echado la sopa también. Ya me van a gritar con la mudada de la Marlene. Ah, cabal. Después, usted está. Una mudada de culebra ahí va. Sí. La verdad es que la pobre hija se caiga por allá del otro. ¿Pasa esta guía, hermano, a la guarda? Sí, lena, déjame corriendo a la hijita. Ajá, cabal. ¿Quién nos la quiere salir con nosotros? No, aquí no voy a querer. Ah, usted agarra los cangrejos de río y nosotros vamos a ir a hacer el tour y para allá. Vale, pues yo lo agarro. ¿Cree que haya cangrejos de río aquí? Sí, va. Deben de haber, fillita. Bien. Es que aquí esto lo cuidan bien, bien. ¡Uy! ¡Uy! ¡Déjense, mi lena! Va, pues, va, que comporta. Ya está grande. Tremenda culebra ahí. Pero aquí está, para echarse un sueño uno, medio día. No, es que no venimos a dormir. ¿Qué pasa, chucha seca? ¿Anda frío? ¿Ah? ¿No, menos? ¿Anda frío la chucha seca? Hasta ganas de buscar un cangrejo, me dan aquí, no es paja, fíjense. Es que aquí deben de haber cangrejos. Pero dicen que es prohibido. Ajá. Aquí no puedes levantar la mano, chucha. ¿Eh? Aquí no puedes levantar la mano, no puedes poder ir aquí. Sí, va. ¿Puedes dar vos juntas? Dios guarde. ¿Puedes poner a vos en el cabello? Sí, cabal. ¿Después? Ahí todavía no. Sí, cabal, cabal. Ahí está la culebra. ¡Arleti! 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 ¡Ah! ¡Arleti! Pero yo en la culebra, yo en la culebra. ¡Ajá! ¡Arleti! ¿Qué pasó, vaca? ¡Ah, verdad! ¡Puedes poner una culebra en el barco! Está chulada esto, hombre, está chulada. ¡Va la culebra! ¡Va la vaca! ¡Va la vaca, pa ! ¡Jeje! ¡Vaya, vaquita! ¡Veis! ¡Ya no corre agua más para abajo! ¡Tapó! ¡Veis esta vez! V板i! ¡Ja ja ja ja! Esta vaca guerrera porque... esa agua está helada. ¡Joss! ¡Eba! le tomo una foto ahí tambien para que vean a este este ya va aca tambien ya vas a agarrar para la cocina para calentarte el juego digan quiche uy pon a cara viva chucha saco otra otra todo el combo de aventuras con Marlene vean jaja que guapo pues hayes si esta chulo aqui de verdad esta chulo esto le vamos a hacer la propaganda aqui a esta gente de aqui de este lugar que vengan para aca que esto esta chulo si bonito vamos a ir caminando para alla tal vez hayamos un palo de mangos por alla pero como hombre digo que no vamos a tocar nada aunque veas los magos no puedes tocar ah no hombre ah pues nomas anda tocando ya jaja jaja hay alguna vaca se ha revolcado mira ahí a lo mejor me voy a dar un caldo media pavimentada como se llama florellitas de camarón ¿Camarón? ¿Dónde está? ¿Cloras de camarón son esas? Esa es la de camarón. Esta es la de camarón. Miren las montañas, chuladas. Cafetales por todos lados. Andamos vacas, andamos chuchas secas. Hermana lagorta. Cabras. De todo andamos aquí. Un zoológico completo andamos en el combo. No. No podemos ir. ¿Dónde? Vámonos pues desreses por todo eso. Por allá no pasará ahí mismo pues. Verdad. Hermana lagorta voy a llamar a la operación. ¿Cómo te quedó? No, está fallado. Está fallado, hermano lagorta. Echa esta cicatriz. Un palo de nances está ahí, mira hija. No es palo de nances ese pues. Otro río ahí. Otro río ahí. Se cerró la tienda para un tour riquísimo. Verdad. Y la gente allá toca. Oye la gente va a estar sin recarga todo el día. Ahí está. No vas a tener calco no. No vas a tener calco. No vas a tener que subir al palo. No vas a tener que subir el palo. A que se le suba el palo. A que se le suba el palo. también. Ya dejamos la sopa en el fuego. Te confieso algo. Ya te andas muriendo de frío. Así es. Y la deca me quitó la toalla. Es que no estás criando vos. A ver. Que se tire. Que se bañe. Que se bañe. Ah, que lado está. Y no bañarse ha venido pues. De lado va. Rumia le va a agarrar ya va a ver. Si, la abuela va a agarrar rumia. Esa tía va a callar. Yo creo que tiene sangre labrador. Vos también. Los labradores dolen el agua o pasan. Chistín no se quiere meter al agua. Y su china chistín. Vos también no. Dios guarde. Ya le dije con solo que no se le pegue lo de la huevona porque ahí sí. Va por mal camino camarada. Es verdad que sí. Pero cómo es esta cuando cámara, cuando hay cámara. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Ya cabre, ese portador, ve. Oh, 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 oh. Se quebraron la tapa. Mejor del bejuco, hija. Ajá. No, es que estás en un bejuco, se acuerda. De verdad. ¿De dónde, Milena? ¿De aquí tienes que ir? Sí, por favor. Ah, le tienen veneno, no conmigo. ¿Ves que es el lomo? Eje pedrero. No, la mía no arriesgada, arriesgada. Sí, tú me dices. Arriesga el amor del hombre. ¿Qué camara? Con una pancarrón de salsa. ¿Cuál amor de hombre, güey? No, mira. Sí, sí, sí. Sí, está muriéndose de frío. Ya, teta, que es terrible. Mira, ver, eriza de esta mujer, ve. Qué chuchadilismo. Sí. No vayas a pensar ya en la Norsa algún día, allá en los Estados Unidos, porque allá en una sola hipotermia te va a caer. Sí, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Si bien ha entrado a México para ver, está asociando la hipotermia. Ajá, qué bueno. Pues sí, vos chuchas secas. Ahí fue la pérdida de frío. Cuando hay cámaras, ¿qué es lo que pasa? Eh, la niñera es bonita a la vez. Bonita a la vez. Chita, vengase. Y Carmen, venga para acá. A que le pegue el sol, vale. A que le pegue el sol, vale. Ya va, como que haga robo para el sol. Ay, mucha, me cayó mi colita. Me quedó sin cola la vaca, puta. Se te cayó la cola, vaca. Debe hacerse la loca. Ajá, la vaca sin cola, te van a girar ahí. Ay, me cayó mi cola. Se te cayó la cola, vaquita. No, pero es bonito aquí va usted. Es bonito, pero así es helado. Heladísimo, por cierto. Aquí es más helado que en los chorros, quizás, pa. Más helado que en los chorros, pa. Ay, yo nunca he ido. Nunca he ido a los chorros. Y este ya, y este ya ha ido a los chorros. Es más helado que en los chorros que aquí. Es más helado acá. Es más helado aquí. Es más helado que para traerlo aquí. Pero es que... ¿Y vos qué estás inventando, vaca? La Mandeli me dijo que me retaba. Así que yo lo estoy haciendo. ¿A que te tires para allá? No. Que me indara aquí con las patas para abajo, ¿vay? Ah, con las patas para abajo. ¿Vay? No, pero con aquellas patas para abajo. A ver ahí. Con las patas de aquí. ¿A dónde vuelen la mujer? No. Con los cascos, te dijo. Ah, con los cascos, es que te dijo. No, quita los cascos. Bueno, vamos a seguir con otro video más en Aventura con Marlene. Allá echándonos la sopa de gallina. Tío Vaca, no te vayas a caer de ahí. No, si me caigo yo lo voy a tomar. Es el platonaje. Ah, no pues. Nos vemos en el próximo video. Adiós.